Oh sí, oh sí, ven aquí baby, tranquila, tranquila, shh, shh, no hables, este es un momento especial Hola chiquitines, bienvenidísimos a un nuevo video Yes El día de hoy vamos a hacer algo súper súper delicioso, algo gigante porque aquí nos gustan las cosas bien grandes, ¿verdad? Yes Les voy a contar que hace poquito hice un amigo japonés, lo conocí por una aplicación que se llama WeWorld Aquí se los voy a dejar Sí amigos, este video es patrocinado por WeWorld y este amigo me enseñó cómo hacer sushi Ya saben que en Japón pues es muy tradicional comer sushi, es una de las comidas tradicionales de Japón Pero de seguro me van a estar preguntando ¿Ven qué es WeWorld? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que conociste a alguien de otro país? WeWorld es una aplicación tanto para Android como para iOS, o sea lo puedes descargar en cualquier parte Donde puedes conocer amigos de todo el mundo, ya sea de Francia, de Japón, de China, de España, de Narnia, si quieres también No sé si hay gente de Narnia ahí Y la verdad es que es súper fácil hacer amigos extranjeros en perraza extranjera ¿Qué pedo contigo? Les voy a explicar más o menos cómo se usa WeWorld Descargué WeWorld, aquí vamos a abrir la aplicación Vamos a ingresar nuestro Facebook Nos va a pedir que inicimos sesión con Facebook y así Y listo, ya entramos a WeWorld Yo ya tenía una cuenta de WeWorld hecha Y editar su información, mira aquí están mis fotos Estas fotos las sacan de mi perfil de Facebook También pueden poner sobre ti, puedes poner soy de México y soy una papa Puedes poner tu profesión, puedes poner aquí la información tuya, profesión Los idiomas que hablas, si hablas machame, robo, chino Y países favoritos, puedes poner aquí los países que más te gustan Y ya creas tu perfil de WeWorld Para conocer gente nueva es muy muy fácil Por ejemplo, este se llama Royal Es de China Wow, tú amigo, tú no tienes nada de chino Pero bueno Ya hice una nueva conexión con él Amigos, ya Ya tengo un nuevo amigo chino Mira, ella es de Alemania Él es de Turquía Y aquí puedes darle like a los que más o menos te vayan interesando Si más o menos te interesa la persona, puedes darle like Si no te interesa, pues le das para la izquierda Yo quiero ser amigo de todos Entonces vamos a ver Vaya, vaya Tú quién eres y de dónde eres También quiero ser amigo tuyo Y ya después ya que hagan match con sus amigos Aquí pueden ver que está así como los amigos con los que he hecho match Y como pueden ver aquí puedes ser amigos de todo O sea, puedes conocer a muchísima gente de todo el mundo Está súper padre Si quieres descargar la aplicación te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción Y bueno, les digo que este amigo me enseñó cómo hacer sushi Como dije, no queremos hacer sushi normal aquí Aquí no hacemos cosas normales Aquí hacemos cosas gigantes Padriuris Chidas Perronas Entonces amigos, el día de hoy vamos a hacer un deliciosísimo sushi gigante Ya saben que me gusta mucho el sushi, es mi comida favorita Así que si quieren saber cómo hacer este delicioso sushi gigante Sigan viendo el video Los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción En este caso yo hice la receta como 5 veces para que me saliera mucho arroz, ok Primero vamos a preparar nuestro arroz para sushi Vamos a empezar por enjuagarlo Vamos a ponerlo así en agua Y lo vamos a empezar así como a revolver en el agua hasta que se le quite todo el almidón ¿Ves cómo el agua se está haciendo así como más blanca? Bueno, ese es el almidón que le queremos quitar a nuestro arroz Y ahora lo escurrimos Y repetimos este procedimiento hasta que el agua salga transparente, ok Vamos a masajearlo, quitarle el almidón, escurrimos Otra vez enjuagarlo y así todo hasta que salga bien, bien transparente, ok Miren amigos, ya quedó nuestro arroz Ya está, ya está un poco más claro el agua Ya está más claro que mi alma, entonces pues ya Bueno, mi alma no está tan clara, pero bueno Lo que vamos a hacer ahorita es escurrir estas 5 tazas de arroz Porque son como 5 tazas de arroz Lo vamos a escurrir aquí, este es mi colador que estoy usando Y lo vamos a escurrir, ok Ahora agarramos una olla Y vamos a agregar nuestro arroz ya escurrido Y por cada taza de arroz vamos a agregar 2 tazas de agua En este caso yo estoy usando 5 tazas de arroz, entonces vamos a ocupar 10 tazas de agua O sea, aquí aprendiendo matemáticas, ya sabes Prendemos la llama a fuego alto hasta que empiece a hervir todo esto, ok Así que vamos a esperarnos un poquito Unos momentos después Ya después de unos minutitos ya empezó a hervir, ven Esas burbujitas ya está empezando a hervir Bajamos el fuego a flama baja Y lo vamos a tapar Y sin destaparlo por nada del mundo Vamos a esperar unos 15 a 20 minutitos Después de unos 20 minutitos aproximadamente Ya está nuestro arroz Ya está cocido, ven Ya se le quitó el agua Y amigos, después de 20 minutitos ya Como pueden ver ya se secó el agua O sea, ya no hay agua Ven, ya no hay agua Y cuando sientan el de este Y sientan que no tienen como Y ya no está durito Es que ya está listo Y miren, ya se está pegando también Ay Dios Entonces lo que vamos a hacer ahora Es poner nuestro vinagre Y déjenme les digo Cómo hacer la mezcla Vamos a agarrar una ollita Para hacer la mezcla del vinagre, ok Y vamos a poner las cucharadas de vinagre En este caso, como te digo Hice la receta 5 veces Así que, pues le eché bastante vinagre Yo ocupé todo un vasito de estos Este es vinagre de arroz Para que vean más o menos cómo es Y este, pues lo consiguen En cualquier supermercado La verdad es que no es tan difícil de conseguir O sea, es que van a decir Rubén, ¿y eso cómo se consigue? Yo no sé cómo conseguirlo No amigos, está muy fácil de conseguir Las cucharadas de azúcar Y sal Y a fuego medio Vamos a empezar a cocinar todo esto Y lo vamos a revolver un poquito Hasta que se disuelva el azúcar y la sal, ok? Y después se lo vamos a agregar a nuestro arroz Que ya está sequito, como pueden ver Y lo vamos a ir así como que revolviendo Para que, pues todo esto se impregne De nuestro vinagre con azúcar Y todo esto demás Y, pues esté más rico Más sabrosón, ¿ok? Agarramos un recipiente como este O como el que quieran Y vamos a poner nuestro arroz Para que se enfríe, ¿ok? Vamos a poner todo nuestro arrocito Vamos a extenderlo todo muy, muy bien Y lo vamos a dejar enfriar Como aproximadamente una hora Para hacer nuestro sushi Oh, hola Me cacharon Me cachaste, mana Me cachaste Mientras estoy esperando que el arroz se enfríe Estoy aquí en We World Y la verdad es que está súper, súper padre A mí me encanta muchísimo Ya en una de Corea Japón Casi todos son de Japón, amigos Mientras están esperando para hacerlo del arroz Ustedes pueden entrar a We World Pueden hablar con varia gente Algunos ya me mandaron mensajes Por ejemplo, está este De... Que es de Perú Hablar con gente de otras partes O sea, el intercambio cultural Es algo tan padre O sea, puedes aprender más de las culturas De otros países Está súper, súper padre Y aparte, pues puedes hacer amigos Que tienen a lo mejor otros estilos de vida Puedes ver qué es lo que hacen ellos en su país No sé, está la verdad Muy, muy padre Se la recomiendo muchísimo Esta aplicación Y la verdad es que es súper divertido Tener amigos de todas partes del mundo Porque imagínate Si algún día vas a lo mejor No sé De viaje Que tengas dinero Pero que dices Ay, sí, bitch Yo me voy a salir Sí, me voy a ir a otro país Está súper padre Porque pues igual ya puedes tener amigos En esos países Y los puedes conocer Está muy, muy padre Esta aplicación La verdad es que Le doy un 10 De 10 Y ya saben Si lo quieren descargar Ay, ya me están mandando mensajes Ay, ay, ay Ay, Dios Espérame tantillo Si lo quieren descargar Aquí se lo voy a dejar Aquí abajito Pues mientras esperamos Que el arroz se enfríe Porque pues sí se va a tardar Un poquito ¿Ok? Ok Agarramos los ingredientes Que van a ir adentro En este caso Yo le voy a poner Un poco de zanahoria Algo de pepino Ya Ay, el pepinazo Y unos aguacatones Y bueno amigos Como les digo Esto es lo que vamos A estar ocupando Esto también Los aguacatones Que son como También carates Mijos Parecen como dos Huevazos Bueno no Traten de no ser mal pensados Yo lo estoy haciendo Muy light La verdad Pero ustedes le pueden Poner más cosas Le pueden poner camarones Le pueden poner Surimi Nada más que a mí Se me olvidó el surimi Por eso no lo puse Pero pues ya le estamos Poniendo esto Pero ustedes le pueden Poner lo que ustedes Quieren ¿Ok? Ustedes En su sushi Le pueden meter Lo que quieran De comida Estamos hablando De comida ¿Ok? Y ahora vamos a cortar Nuestros pepinazos Así como si fuera El de tu ex No pero ya en serio Vamos a empezar A pelarlo Y a partir Este pepino Como pueden ver Yo no soy muy bueno Cortando pepinos Pero pues Se hace lo que se puede Y también le quitamos Las semillitas De adentro ¿Ok? Y lo partimos Así como en tiritas Chiquitas Y también Voy a partir Nuestra zanahoria Yo no soy muy bueno Cortando zanahorias Así que no me juzguen ¿Ok? Amigos Ya se enfrió Un poco Nuestro arroz Como pueden ver Ya está más frío Y ya tenemos Aquí nuestros ingredientes Como pueden ver Aquí ya tenemos Nuestros ingredientes Para hacer Nuestro delicioso Sushi Aquí tenemos Nuestro pepinazo Y nuestra zanahoria Un poco de agua Porque vamos a ocupar Agua para Remojarnos las manitas Para que no se nos pegue El sushi Porque Porque estamos bien pendejos Después vamos a ocupar Aguacatones Esto es oro amigos No lo tienen Por favor También caros También tenemos aquí Nuestro delicioso Queso crema Como pueden ver Está bastante Ya le agarré Un poquito aquí Si quieren Le pueden agarrar tantito Por último Pero no menos importante Aquí está Nuestra alga Tienen 10 hojas Entonces vamos a ocupar Dos Bueno yo voy a ocupar Dos No sé la verdad Cuanto voy a usar Pero pues voy a ocupar Dos A ver A ver si se hace Nuestro sushi Y ya tenemos Nuestros ingredientes Para hacer el sushi Ok Ahora hay que hacer Vamos a poner Las algas No las nalgas Las algas Como en filita Yo puse Varias algas Como pueden ver Hice Varias Yo creo que unas 12 Algas Y con un poco de agua Los vamos a ir pegando Por las orillitas Ok Vamos a agarrar Un poquito de agua Y las vamos a pegar Para que no se nos Así desbaraten A la hora de hacer el rollo Ok Como si estuviéramos Haciendo un proyecto De la escuela Haz de cuenta Man Y ahora vamos a agarrar Nuestro arroz Mojándonos las manos Para que no se nos vaya A pegar el arroz A las manos Y lo vamos a ir Extendiendo así En toda nuestra alga Y lo vamos a ir Aplastando Para hacer nuestro sushi Miren amigos Así quedó De largo Nuestro sushi O sea Está Bastante Bastante largo Ya nada más Nos falta poner Esos ingredientes Y ya Va a quedar Nuestro sushi Ahora voy a ocupar Nuestros ingredientes Los pepinazos Las zanahorias O lo que ustedes Quieran ponerle Así como en una esquinita De nuestro sushi En este caso Yo lo estoy poniendo También en el aguacatón Que es como si fuera Oro Es como oro verde Y también Nuestro queso crema Que creo que le puse Bastante queso crema Ya me estoy arrepintiendo Pero pues bueno Ya le puse todo eso Y con mucho cuidado Lo vamos a empezar A doblar Así Como pueden ver Y lo vamos así Como a enrollar Con muchísimo cuidado Para que los ingredientes Estén ahí adentro Y no se nos salga No importa si se nos salen Un poquito los ingredientes Pero Vamos a empezarlo así A aplastar tantito También para que los ingredientes Pues para que todo Esté bien compacto ¿Verdad? Y lo enrollamos Así como si fuera Un taco Y listo Ya quedó Nuestro sushi Bien enrollado Ahora yo también Le puse un poco más De alga Para que no se nos vaya A romper O sea Le puse otra protección De alga O sea Para que esté más protegido Que mi corazón Y ahora con un cuchillo Vamos a partirlo Para que vean Cómo nos quedó Este sushi Por dentro Es la hora De la verdad Vamos a ver Oh my god Si nos quedó Yay Vean toda esa Deliciosez De sushi La verdad Es que quedó Bastante Bastante rico Y así es Como nos quedó Nuestro delicioso Rollo de sushi Gigante Trataré de no llorar No, no llores Chabela Para la cámara Chabela Chabela Para la cámara Por favor Estoy llorando Por favor Estoy llorando Es que Esto es un momento épico Chabela Este día Algún día llegaría El día En que puedo Comer Un sushi Gigante Wow Está súper Pesado Amigos No saben cuánto Esfuerzo Estoy haciendo No, si con esto Si haces mucho peso Yo le calculo Que pesa unos Siete kilos No sé O diez kilos Yo creo Porque si está Bastante pesado Mira aquí Uy aquí hago la rutina Oh my god A ver voy a intentar Agarrarlo con la mano Oh sí Oh sí Ven aquí Baby ¿Dónde has estado Toda mi vida Baby? Tranquila Tranquila No hables Este es un momento especial Ok Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que estás Nerviosa Yo sé Pero necesito Comerte Ok Amigos Los que no saben El sushi Me encanta Me súper encanta El sushi Pero es mi comida favorita Y ahorita vamos a matarlo Lo siento Lo siento Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Esto me va a doler Más a mí que a ti No Oh my god Muere Aquí está nuestro primer rollito Oh my god Miren aquí ya está nuestro rollito gigante de sushi Esto merece un Oscar Amigos Aquí tengo estos como salsitas Que a veces me dan cuando pido sushi ¿Servirán? Espero que sí Sí Tú déjala Oh my goodness Oh my goodness ¿Cómo lo agarramos? ¿Así? Mmm Esto es gloria Que dé asira Que dé así Y ahora cómo le voy a hacer para comerme todo lo demás Amigos Y espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video De cómo hacer un delicioso sushi gigante La verdad es que Sepa la c*** que voy a hacer con el sushi Pero pues Supongo que me lo voy a comer Así que muchísimas gracias a mi amigo japonés Por Por darme la receta Amigo japonés Besitos De aquí Desde México Hasta Japón En el popoy ¿Ok? Muchísimas gracias por ver este video Si te gustó muchísimo Dale muchísimos likes Así súper grande Dale click en el botoncito Que dice Suscribirse Y dale Tiling tiling A la campanita Para que te lleguen los videos Cada semana ¿Ok? No olvides descargar WeWorld Que aquí te lo voy a dejar En la cajita de descripción Para que hables con Personas de todo el mundo Si quieren más recetas gigantes Comentenme aquí abajito Que más recetas gigantes quisieran Los quiero muchísimo Se me cuidan muchísimo Y nos vemos en otro video Adiós Chao Chau 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 Chau